No te vas a parar Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar No, no, no Aquel chico vivía en un círculo de legistercia En el cual nadie creía que tenía experiencia en nada El chaval se sentía desolado, solo abandonado No tenía nadie a su lado Pero de verdad, no sé cómo pudo aguantar Tantos palos y malos tragos de esta sociedad Me ha girado por sus calles sin seguir su propia casa Dime si de verdad le quería mamá y papá No podía dormir, siempre tenía pesadillas Encerrado entre cuatro paredes a oscuras sin cerillas Se subía atado y ahogado solo contra tanto malestar Y un vaso de agua le podía hacer respirar, solo gritar Y sonreírme y mirar hacia adelante, quiere llorar Rezar por las noches lo veía como una pérdida de tiempo Pero santo Cristo lo veía como un cercano mortal Aquel chico se quedó solo consigo mismo, pero de momento Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar Se quedaba sin aliento Papá, lo siento Solo quiere ser libre Es un manifiesto Ni fiestas ni a cono, era uno más Quiere abrir sus alas y su jaula y así volar Nadie le hacía caso, no le prestaban atención Aquel chico era feliz en su propia imaginación Se sentaba en el parque con las manos en su libreta Y ahí escribía todo lo que su corazón sentía Un día decidió grabar sus letras y ver qué pasaba Los dos meses a todo el mundo le flipaba Y se ganó seguidores, pero también muchos enemigos La amenazaban, insultaban y a él le importaba un comino Pero a él le daba igual, expresaba su libertad Lo empezaron a contactar, disparaficas internacionales Pero a él les mandaba al carajo Muchos golpes recibió, ¿qué pasará después? Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar No me vas a parar Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar Me has visto tropezar Te callarás al verme levantar Te callarás al verme levantar Aquel chico dejó de ser un mediocre Más enemigos, ahora van de amigos Se quieren aprovechar El chaval era listo y no les hacía ni puto caso La fama cuando llega también tiene un ocaso No tenía vida personal Atraparon su libertad La luna se quedó en blanco Ya ni podía pensar Aquel chaval se quedó en el postro de la soledad Agarró una pistola y con ella echó su alma a volar Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar No, no, no Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar No, no, no Me has visto tropezar Te callarás al verme levantar Guelteame, guelteame, venga, gane más Será todo que a mí lo que me ha hecho avanzar Y no me vas a parar No, no, no Me has visto tropezar Te callarás al verme levantar Te callarás al verme levantar Te callarás al verme levantar Oh, 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 oh Gracias.